La niña busca a Juanjo, a tu mamá. No, la que tiene que ir con el grupo ahora. Tira con el grupo, es decir... Si ellos suben una vaca, nena, nena. Si ellos suben una vaca, nena. Entra, no, nena. Ay, eh, eh, eh. Y, santo, mete el pidebozo, el pidebaño. Ay, y dale, vendele, 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 vendele. Aquí está. Ay, Dios santo. Puse un nuevo cuadrado. Está la llave del carro para acá. Ajá. Ah, no, no, vamos a darle, que este acá está flojo, dijeron. Mátalo. Y dale, ven, dale, dale, paca. Dale, dale, paca, dime. Y dale, ven, dale, dale, paca. Dale, dale, paca. Dale, dale, paca. Tiene un rato ya afuera. Ya yo le digo ahora. Aquí sin querer. Tiene un rato. Por este es el tema ahora. Por este palo, por el carnaval. Dale, dale, paca. Dale, dale, paca. Dale, dale, paca. Una bandida, una malvada Solo que tengo una mania para la lestaña Dale, dale pa' acá Dale, 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 pa' acá Dale, dale, pa' acá La patala de abajo Dale, 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 pa' acá Dale, 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 pa' acá Dale, dale, pa' ahí Dale, 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 pa' acá Esa misma que yo estoy diciendo ahí Tú la vas a cortar la primera Pa' ver Para que déjame, ¿verdad? No, no, como dicen Como yo quiero ver, como que se escuche ahí en esa parte O tu telefónica Y dale, 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 dale pa' acá Y dale, 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 pa' acá Telefónica Y dale, 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 pa' acá Y dale, 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 pa' acá Como que se escuche lejos, como lejana Como que se vaya bien Si No hay nada No hay nada No hay nada ¡Ay! ¡No! No te quedes No te quedes No te quedes No te quedes Ahora vamos a doblar esa misma Dale, dale pa' acá La gente de allá lo tira del porco No, 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 después vamos a hacerlo con más ánimo Dale, dale pa' acá Exacto, prendo, lo he sorprendido Sí, sí, sí Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Es la última Es la última No te quedes Eso es para curarse, eso digo así Claro, es un tripeo No, no, no No, no, no No, no, no Ay, mi madre Yo tripeo, güey En colaboración lo va a hacer ¿Qué? En colaboración Eso cuando tú estás cantando en los carnavales Te va a tripear cuando tú lo cantes Piles fiestas, güey, lo vas a hacer en carnaval Y ahora vienen piles carnavales Y ahora, eh Los carnavales duran hasta junio, casi Claro, piles parios en carnavales ahora Ya lo sabes Yo estoy de bien Repito, los tallatos La mitad del año Pon eso arriba, que los tigres van sintiendo Pon lo del principio, eh Dale, dale, yo me pongo por escuchar los siglos Tranquilo, que ahí viene el balde de vaina bacana Ay, Leo, Leo, Leo Pues Vamos a ver Ahorita, Leo Al final Tú agarras cuando Cuando esté el último día Venga, dale, dale pa' acá Vamos, vamos, vamos Como hace unos pasos Pon el pasos en blanco Y ponlo entre toditos Vos decías, no te quedes Y como que ahí entre el belcho Si, si Ponlo arriba, ponlo arriba, ponlo arriba Que se repita, oi Dale, suba Dale, dale, pa'Cà Dale, dale, pa'Cà Úh, dale, pa'Cà Y dice Y dice Dale, dale, dale para acá Dale, dale, para acá Dale, dale, para acá Dale, dale Así mismo, una pausa Una pausa, una pausa Y ahí, cuando haga la pausa ¡No te quedes! Y ahí, ahí, ahí entra la trompera Todo tiene, todo tiene. ¡Dale, dale, paga! Todo tiene, bruta la voz en el micrófono. Dale, dale, paga. Dale, dale, paga. Dale, dale, paga. Dale, dale, paga. Easy. De 부분... Dale, dale, paga. 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 Dos pa ibén pa acá. Primero hacer lo vacío ahí, después que hey, hey. Dale, dale, paga. Dale, dale, paga. Dale, dale, paga. La santa la gloria hó, con la gu 추천ación, ¡Suscríbete! 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 Y eso es que hay que tirarlo, esto, no hay ni una vez. Aunque sea con el audio, pero hay que tirarlo. No te quédeles. Ya. Vamos, pilavos. No te quédeles. No te quédeles. No te quédeles. No te quédeles. Vamos a darle. Solqueta, prepára solqueta. Vamos, espérate. No te quédeles. Vamos, espérate. No te quédeles. No te quédeles, espérate. Está flojo, está flojo. No te quédeles. No te quédeles. Ne quédeles. Ahora loco, nosotros vamos a ir a la banda, ¿eh? Vamos a ver el parado. Ahí, 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 ahí. Está durísimo. Una sinfónica. Está afinado, ¿eh? Vamos ahí, las cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. ¿Por el cabildo? No te quieres. No te quieren. No te quieras. No, 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 que no la va, que no la va. No te quiere. No te quiere. No te quiere. No te quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!